¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contento de poder traerles un mono más. En esta ocasión tenemos a QE de la línea SH Figures Dragon Boy Z. Forma parte del ejército de Freezer, que estoy muy contento que nos den este tipo de figuras porque ya los andaban vendiendo pirata del ejército de Freezer de parte de Demoniacal Fit. Entonces me da un poquito más esperanza que nos den más figuras como estas monos secundarios. Muchas personas como que no les gustó mucho el lanzamiento porque dicen no, es que hay tantos personajes principales que todavía nos pueden dar y nos dan esto, un personaje que salió en uno o dos episodios a lo mucho. Pero si se ponen a pensarlo amigos, si sacan todos los personajes principales así de amadrazo matan la línea, ¿qué nos van a vender? Entonces dándonos personajes como estos secundarios, pues tenemos mucho Dragon Ball por muchos años. Primero empecemos con la caja, pues aquí la tenemos por enfrente, acá por un lado, acá tenemos más imágenes, imágenes promocionales con el accesorio que nos da para Vegeta, por un lado, por abajo y por arriba. Si la quieren ver más a detalle, pues pueden pausar el video. Ok. Y esto es lo que nos incluye amigos, pues el cuerpo principal con una cabeza y aparte tenemos cuatro cabezas más intercambiables. Solo tenemos dos pares de manos extra y los puños que ya vienen incluidos en la figura. Y dos scouters, me imagino que uno es para la cabeza que tiene puesta ahorita y el otro es como para las cabezas que tienen los ojos un poco más abiertos. Nos incluye una mano para Vegeta que se ven muy similares, ahorita vamos a ver si son compatibles y del mismo color. Y un rostro para Vegeta. Aquí lo tenemos. Ok, vamos a ver la figura. Y aquí tenemos ya nuestra figura amigos, pues vamos a verla más de cerca. Empezando con el rostro. Vean que el esculpido, la verdad, se me gusta bastante toda esta textura como de las bolitas que tiene. Creo que se ve muy bien. Y luego tiene como el delineado este de las ojeras negro en la parte de abajo. Me gusta mucho como se ven los bigotes o las barbas esas que tiene. Y la textura la tiene pues en todo el cuerpo. En todo, en todo el cuerpo. La armadura se me hace que se ve bastante bien. Parece que tiene lo mismo que el Vegeta que decían que estaba, que tenía los hombros como bien anchos. Creo que este también. Bueno, ahí se lo quieren comparar un poquito. Pero aún así se me hace que se ve muy bien. Obviamente no tenemos nada de asombreado. La armadura me gusta mucho que se mantuvieron como con el diseño tradicional. Las sombreras hacia arriba. Muy brilloso. Y pues tenemos esa textura de las bolitas en todo el cuerpo. Lo repito, nada de asombreado como ya es costumbre. Pero eso es algo que no me gustaba de este Vegeta. Las sombreras. Hicieron lo mismo que hicieron con el Broly. Las sombreras hacia atrás. No me gusta. Me gusta más así. Y tenemos las piernas. Que las piernas parecen ser reutilizadas de este Vegeta de acá. Entonces sí se ven muy, muy similar. Al menos esta parte de aquí. Está bastante similar. Las rodillas. Y esta parte de aquí también. Las botas ya no. Pero lo demás sí. Esto es reutilizado. Pero pues tenemos las botas. Que tiene un tono como verdecito. Muy bonito. Y la soga esta amarrada. Así como estilo Raditz. Se ven muy chingón. Los guantes ya no son del mismo color. No me acuerdo en el anime si debe de ser así. Somos que sí. Pero también tiene la soga acá. Muy bonita. Figurona mismo. Figurona ya nomás. Pasemos con los rostros. Empezando con este rostro. Así como sonriendo. Que es la que ya trae la figura. Ok. Vamos a cambiar. Muy fácil. Se le quita la cabeza. Este otro como riéndose. Creo que es la cara que hace. Después de atacar a Vegeta. Que piensa que lo mató. Pero pura madre. Este ya no se le quita la oreja. Entonces no puedes usar el scourge con esta. Tenemos esta. Que es cuando engaña a Vegeta. Que dice señor Fleecer. Que voltea así hacia atrás. Tampoco se le quita la oreja. Las expresiones me gustan mucho. Me gustan mucho como se ven. Vean nomás. Muy animado. Muy anime. Muy, muy anime. Esta otra expresión. Que creo que es la expresión que hace. Cuando le está midiendo el nivel de pelea. Al Vegeta. Cuando le dice que aprendió en la tierra. A ocultar su poder. A este si se le quita. La oreja. Ok. Ya con el scouter puesto. Le está midiendo el poder de pelea al Vegeta acá. Y está bien culiado. Oh. Ok. Se ve muy chingón. Y pues aquí tenemos la orejita. Hay que guardarla bien. Para que no se te pierda. Y volvemos a la cabeza original. Que también se le quita la oreja. Y aquí tenemos un segundo scouter. Entonces. El primer scouter es solo para esa cabeza. Que tiene los ojos un poco más abiertos. El segundo scouter es para esta que tiene los ojos más chiquitos. Más cerraditos. Así se ve. Muy bonito. Así lo vamos a dejar. Bueno. Y la última cabeza que tenemos. Es esta. Cuando está explotando. Que lo. Lo manda. Cuando lo están matando. Pues que lo explota el Vegeta. Bueno. Está cuando. En el anime. Lo ponen un poquito así. ¿No? Así. Está buenísimo. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Muy expresivas. Muy expresivas. Todas las cabezas. La verdad. Ahí sí se lucieron Machine. Felicidades Bandai. Y espero que nos den. Más lanzamientos como estos. En el departamento de manos. Es donde estamos un poquito fallones amigos. No. No fallones. Sino un poco más limitados. Pues tenemos los puños. Aquí tenemos palmas abiertas. Que me imagino que todas son reutilizadas del Vegeta anterior. Y las manos un poco más de agarre. ¿No? Lo más básico. En manos. Lo más básico. Creo que aquí es donde resalta esta figura. Es en. Pues en las cabezas. Que nos da. Cinco expresiones en total. Ya para terminar con los accesorios. Pues. Nos da. Una expresión para Vegeta. Que se la vamos a estar poniendo ahorita. Y así es como se ve. Viene con la oreja incluida. Que se la puede remover. Para ponerle. El Scouter. Un poquito zoom. Muy bonito. Así. Muy bonito. Me gusta. Ok. Pasamos a la articulación de la figura amigos. Que ya la estuve manobreando un poco. La verdad. Si está súper bien. Ok. Entonces tenemos giro. 360. Hacia enfrente. Bastante bien. Hacia atrás también. Se le cayó el Scouter. Ok. Hacia un lado. Si. Hacia un lado. También. Y eso que ni siquiera está usando todo el potencial del cuello. ¿No? Lo único malo es que si. Se le ven los huequillos así. Medios. Se le ven los huequillos. Ahí como si lo levantas mucho. Se le va a ver el hueco acá en el cuello. Pero. Pues de articulación. Bastante bien. Giro. 360. Pues hasta donde la armadura lo permite. ¿No? El brazo. Levanta. Muy bien. Hacia arriba. Pero pues no se ve. Muy estético. En estas partes de acá. La articulación de mariposa. Pues si está muy. Muy bien. Pero es el mismo problema. Por. Por las sombreras. Pues no se ve muy. Muy bonito. Muy estético. Podemos hacerlo así como hacia abajo. ¿No? Para intentar. Cerrar la armadura. Poco hacia abajo. Utilizando. La articulación de mariposa. Y esto es lo que nos da. Giro en el bíceps. Tríceps. En el codo. Muy bien. Y las muñecas. Hacia abajo. Y hacia arriba. Hacia atrás. Decente. Usando solo la parte del torso. Hacia enfrente. Muy bien. No más que si se le ve este hueco. ¿No? En verdad. Pero igual. Muy bien. A ver si nos hace un split. Pues no. Hasta ahí. Levanta los pies. Hacia atrás. Muy bien. Hacia enfrente también. Pues lo que esperamos del. Del típico vegeta. Son las piernas. Hacia enfrente. Hacia atrás. Y la punta. Sí. Entonces la articulación. Muy bien. La verdad. Sí. Está muy muy bien. No. Lo vas a poder poner en las poses que tú quieras. Lo único. Puede ser limitante. Las sombreras. Que si levanta los brazos. Pues no se ve. No se ve muy bonito. Pero es el mismo problema que tenemos con. Con todos los personajes que tienen este tipo de armadura. Aún así. Y a escala amigos. Pues estamos viendo un aproximado de 14 centímetros. En pulgadas. Tenemos un. Cinco. Tres cuartos. Más o menos. Tres cuartos. Tres cuartos. Mucho esta figura. Espero que nos den más figuras así. Personajes secundarios. Aunque solo hayan salido en un capítulo. Dos capítulos. Me gustan bastante. Me gustan bastante. Y más de este. Bueno. De este tiempo. Esta saga. De. De scouters. Armaduras. Saiyajin. Tiempos de las. Las fuerzas de Freezer. Como por ejemplo. Quisiera que nos dieran. El equipo completo de Bardock. De la película. Bardock. El papá de Goku. O bueno. En inglés está como. Father of Goku. No sé si se traduzca igual al español. Pero. Quisiera que nos dieran. Todo su equipo completo. Más soldados. De Freezer también. El. El Purple. Cui. El cabezón. Ese tipo alienígena. Ese me gusta mucho. Más. Más personajes. Como estos. Por favor. Bandai. ¿Cuánto le doy a esta figura? Por el precio. Este me costó. 65 dólares. Que. Es lo más económico. Que vas a conseguir. En una figura. Exclusiva. De Premium Bandai. Entonces. En accesorios. Ya se me descargó la luz. Ni modo. En accesorios. Está. Más o menos. Cinco cabezas. Me parece bastante bien. Las manos. Un poco decepcionante. Verdad. Pero. No se incluye el rostro. Este de Vegeta. Entonces. Por el precio. A como se van ahorita. Estas figuras. Yo creo que está bien. Se los recomiendo. Si. Se los recomiendo bastante. Chao. Hay un. Hay un.